Ellos hacen una solicitud, todos los gremiales y los interesados que quieran expender productos, ¿no? Hacen, se inscriben aquí la intendencia y también ingresos municipales. Hacemos un listado y los ubicamos de acuerdo a su subro, ¿no? El sector pan, otros van a tener flores, otros coronas, etcétera, etcétera. De acuerdo, se los va acomodando. Entonces, ellos tienen la permisividad para asentarse, solo por hoy día y mañana, todos santos. Y ellos el día jueves se tienen que retirarse ya, ¿no? Ahora, en la mañana hemos hecho el cierre de vías en el Cristo con ayuda de la Policía Nacional. Están cerradas, por si acaso, las vías. Entonces, es un pasaje peatonal frente al frontis del cementerio general. Uno que, este, fotocopio de carnet, ¿no? Una solicitud que ellos hacen en forma global, ¿no? Y, este, uno que va a cumplir con los requisitos de inocuidad alimentaria sanitaria. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos se comprometen a vender panes en buen estado, ¿no? Ya sea comida rápida, pan, etcétera, etcétera. En caso, digamos, que nosotros pillemos pan en mal estado, ¿no? Que tengan, por decir un ejemplo, el pan puede ser, Dios no quiere, un gusano, digamos, ¿no? Entonces, ese pan se decomisa y se destruye y se le sanciona al que expenda ese tipo de pan. Porque ese es el compromiso con ellos que enmiendan de acuerdo a la iniquidad sanitaria alimentaria. Uno, está, por si acaso, prohibido ingerir o introducir bebidas alcohólicas al Campo Santo. No pueden meter bebidas alcohólicas, ni expender, ni vender cerveza, por si acaso. Está prohibidísimo. La policía va a actuar de oficio o los gendarmes van a actuar de oficio o quienes hablan de oficio vamos a actuar. Está prohibido, ojo reitero, meter o expender bebidas alcohólicas. Esto y otro, una sugerencia de buena fe también a la población. Como va a haber un conglomerado de personas en el cementerio, por favor que usemos todos, incluyo yo, los barbijos. No está por demás esa sugerencia de buena fe. Usar barbijos. Vamos a estar ahí justamente ya, ya hemos dispuesto el personal de la Guardia Municipal y también la policía. Y quien sabe también va a estar ahí, controlando esta situación.